¡Aquí me digo de dónde es usted! ¡Aquí me digo de dónde es usted! ¡Qué cantan tan bonita y tan bonita! ¡Él está tan más preto que la otra vez! ¡Quiero escuchar nuevos sonidos! ¡Aquí me digo de dónde es usted! ¡Aquí me da la cama y me da la cama! ¡Sabe de dónde es usted! ¡Aquí me da la cama y me da la cama! ¡Se ve una tierra de conocida! ¡Y yo te digo de dónde es usted! ¡Sabe la tierra de dónde estoy! No, 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 no estoy en el centro de Tarpací. No, 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 no estoy en el centro de Tarpací. No, 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 no Con las hijas, las cinco en los tres, la luna es rica, el centro no es libre, es el marido de matrimonio. Es una tierra grande, la violeta, el querido allá lleva mi nombre. Yo soy el quejazo de Ponteja, mi tuya patria del llamado. Yo soy el quejazo de Ponteja, mi tuya patria del llamado. ¡Viva! Viviendo en lo quejito y unido, viviendo en lo quejito y un bonito, voy a amar la unidad de la tierra. Tengo el goceo por recuerdos de eso, por lo que has que ahorita te encuentras. Tengo el goceo, yo, Francisco, con boche gris, con chiquitera. Tengo unos que tienen a bienvenidos, a tu mi concurso de la caneta. Ya me he tenido, son Carlos Buretán, mi tuya que lleve mi nombre en mi casa. Yo soy el quejazo de Ponteja, mi tuya patria del llamado. Yo soy el quejazo de Ponteja, mi tuya patria del llamado. Yo soy el quejazo de Ponteja, mi tuya patria del llamado. ¡Ey! 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 Pero yo quisiero terminar esta noche ¡Gracias!